Hasta el cercado de Lima, porque ya se vive el ambiente de San Valentín en los talleres de verano gratuitos para adultos mayores de la Municipalidad Metropolitana. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral tiene los detalles. A continuación, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Efectivamente, la Municipalidad de Lima está dando talleres gratuitos de baile. Y el reforzamiento de la memoria. Vamos a hablar con la vocera Roxana Alvarado para que nos brinde detalles al respecto. ¿Cómo está? Bienvenida, por favor. ¿Nos puede contar un poco sobre esto? Sí, efectivamente, por víspera del Día de la Amistad y el Amor, estamos acá en un parque emblemático del cercado de Lima, el Parque Lizón, trabajando, digamos, con nuestros adultos mayores, reactivando en espacios públicos de manera presencial, digamos, estamos en una actividad que a ellos les ayuda. La están pasando bien. Les ayuda muchísimo, salen de casa y efectivamente se integran también vecinos del cercado, Pueblo Libre, San Miguel, y todos aquí en un parque recientemente recuperado por la gestión de nuestro alcalde Jorge Muñoz, después de 30 años que estamos aquí, digamos, en esta zona. Muy amable, muy amable, muchas gracias. ¿Qué tal? Señora, ¿cómo está? La veo muy contenta bailando. Claro, me gusta el baile, mucho, me gusta el baile. A ver, me permito una vueltita, una vueltita a la señora, a ver, ahí está. ¿Qué tal? Cuénteme, ha venido sola con alguien. Esa es mi hija. ¿Su hija? Perfecto, qué bonito baile, la felicitamos. Muchas gracias. De nada. A usted, señito, a usted. A usted, muchas gracias. ¿Qué tal, señito, cómo está? A ver, bailemos, bailemos. Yo la sigo, yo la sigo. A ver, a ver, cuénteme, cuénteme un poquito, está contenta, emocionada. ¡Contentísima! ¡Contentísima! La va agitada ahí en acción. ¡No, no, no! Como tiene que ser, como tiene que ser. Perfecto, ahí está la señora, muy entretenida. ¿Qué tal, cómo está? También la veo contenta, usted. Feliz, feliz. Pertenezco al grupo de Conecta Lima Metropolitana, en la cual agrupa a todos los distritos. Yo soy de San Miguel, pero sin embargo, me aceptaron ahí. Y feliz, feliz. Tenemos unos profesores maravillosos. Y ojalá que siga, adelante. Por supuesto, por supuesto, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Ahí está, ahí está, Paco. Vamos bailando acá, por supuesto, ahí mejorando, mejorando con el baile. Pero estamos ahí entrevistando a las personas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¡Síguelo! Por supuesto, estamos mejorando, Paco, pero ahí lo tengo en secreto. Miren, acá está un señor muy elegante, caballero. Lo veo bien, bien alzastre, emocionado, contento, bailando. ¿Con quién ha venido? Cuénteme. Mi esposa. Mi esposa. ¿Y a qué se debe la elegancia? Ha sido un gusto de llegar al momento de renovar un matrimonio. ¡Ah, caramba! ¿Va a renovar su matrimonio? Después de 40 años. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. A ver, señora, ¿cómo está? ¿Cómo está el caballero? Me acaba de decir que va a renovar su matrimonio. Por eso la elegancia. Sí, sí es verdad. Sí es verdad. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ah, no, tenemos 40 años de estar juntos. Álvaro, ¿y cuál es el secreto para esos 40 años? 40 años de casados, caballero. Por supuesto. ¿Cuál es el secreto para esos 40 años? Tiene que haber bastante comprensión, bastante confianza, importante. Y no ser celoso, eso es importante. Y no ser celoso, por supuesto. Celoso, mujer celosa. La confianza, por supuesto, señora. La confianza ante todo. Y le gusta que su esposo la haya traído acá con toda la percha, con todo el sastre para renovar sus votos. Sí, sí estoy contento. Además, también quiero agradecer a la Municipalidad de Lima, que realmente, que siempre se acuerden de nosotros. Queremos viajes, más cariño en sus últimos, este... En su último trabajo del alcalde de Lima, que nos dé más amor, más cariño. A todos, cariño para todos, por supuesto. Caballero, lo veo ahí un poco ocupado con su bolsillo. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sacando? Buscando el oro. ¿Está buscando el oro? Uy, uy, uy. Paco, mira, amigos de leyendas, ahí tiene el señor su sorpresa. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Perdón que interrumpa! Están renovando votos en vivo. Un aplauso, un aplauso, por favor. Muchas gracias. No, 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 a usted, a usted, gracias por compartirnos este momento tan espontáneo, por favor. Yo me pongo acá y lo acompaño. El micro va a acompañar lo que usted le diga a su amada. Lamentablemente, este es el momento oportuno, que me siento orgulloso que lo haga compartir con otros renovaciones, de matrimonio con mi esposa, que es una persona importante para mí y para mis hijos que están... ¿sabes cuánto adoro a mis hijos? Por supuesto, caballero, lo felicitamos. 40 años con su esposa. Un orgullo de renovar este anillo después de 40 años más. Por supuesto, no le interrumpo, por favor, proceda a ponerle el anillo a la dama, a su esposa. Uy, 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 miren, miren, a ver, a ver. Qué emoción, Paco, qué emoción, ¿eh? Pues, al día. Qué bonito, ¿no? Qué gran detalle. Él contó mi amor y cariño, que era la importante más a mí, para mí, mi fiel compañera. Y yo estuve orgulloso por el señor alcalde, que acá todos están compartiéndola. Y ahí era, señora, ¿qué tal, señora? Emocionada. ¿A ver, no vieron? Emocionada. A ver, usted también va a ponerle el anillo, el caballero, el señor. Así es. Igualmente, este, Elías, de nuevo, votos matrimoniales. Con amor y cariño. Que sea hasta la última consecuencia de nuestra vida. Te amo, te quedo. Me van a disculpar. Está emocionada, la señora. Hace seis meses que perdimos a mi madre. Sí, sí, estamos emocionadas, Paco. Esto es algo bonito, 40 años, es una vida. Qué bonito, ¿verdad? Gracias, más bien, por compartir esto con nosotros. Pero con mucho amor, me siento un poco débil cuando no me siento sin mi madre. Descuide, descuide, descuide. Los felicitamos y que sigan pasando este momento tan bonito. Qué lindo, ¿no? Vamos a hacer esto a nivel nacional y no hay nada que dejar que su amor es súper auténtico y sincero. Los felicitamos, hermano. Los felicitamos a ustedes y a su hermosa familia, caballero. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. A contrario, ustedes muy agresivas. Y a seguir celebrando, a seguir celebrando, a seguir celebrando todos. Qué bonito, Paco. Lo que hemos visto es algo así. Así es, verdaderamente emocionante, Álvaro. Qué bonito. Sí, verdaderamente, pero a seguir bailando, a seguir bailando, caballero, por favor. No quiero interrumpir, a seguir bailando. De paso, me dan clases. Y con este baile y con esta historia romántica, Álvaro, nos despedimos. Muchas gracias por la información. Aquí en 24 Horas Mediodía hay amor de sobra, por supuesto. Y qué bonita esta información.